Se supone que ya va a estar grabando y si no, me cago en todo lo cagable. Bueno chicos, aquí estamos en su nuevo canal y esta vez volvemos con Terraria en Aventura en Construcción y bueno, es primera vez que lo grabó con cámara. Así que, hola y chao, porque probablemente no vuelva a mirar la cámara. Ah, pará, ok. Ay no, la cámara me tapa parte de la pantalla. Y bueno, ah... Eh, pará, ¿vieron eso? El negro este... ¡Negro, nazi! ¿What the fuck? Eh, salió el golfista, no sé por qué está ahí, pero... Pará, pará, a ver, a ver, es que no me dejan respirar porque estamos justo... ¡No, me lo van a matar! Eh, había... Estaba mirando donde podía explorar y es que me di cuenta que por esta parte yo me morí y nunca volví. Y pues dije, pues hay que volver. Ah, pará. Ah, bueno, ahora tenemos esto porque en el anterior capítulo exploramos el cielo y encontramos cositas de... de pues el cielo. Pero no, 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 lo van a matar, no, lo mataron, mataron al negro. Es que el negro siempre muere primero, lo sabía. Eh, mira, un copre. Eso se ve como trampa. Eso parece un copre trampa. Pero no lo es, aparentemente. Uh, mirad, esta estatua nos da 5 de defensa, boludo. Esta estatua es buena para... lo que pensaba hacer en este capítulo. Que creo que no lo haré, pero pensaba... Pará, da un momento. Pensaba, eh... Uh, así es mucho más cómodo. Ajá, es verdad. Pensaba derrotar a el esqueleto... El esqueleto... Prime, no, o sea, el esqueleto, ya está. El esqueleto ya. Tengo un problema con... Uh, estas cosas quitan un montón. Las... Ay, ay, bien bicho. Estas cosas de cactus quitan un huevo y medio vida. Literalmente es como las piedras estas de trampas. Uh, bueno, eh... Espero encontrar cositas por acá. Lo que estoy buscando específicamente son las botas. Ya que me compré las botas de... Volar. Y ahora necesito, pues, las botas de... De correr. Por acá no sé qué haya. Igual no parece haber mucho. A ver, es... Es amplio, es amplio. ¿Para qué? Pero... Oh, mira, hay una casita ahí. Ay, por la rata. Ok. El pajarito no hace nada. Y entramos. No. Llegó una cucaracha. Una cucaracha. Un gusano también. Verga. Poción. Eh... Bueno, hay cositas por acá. A ver, vení gusano. Te esquivo. Te esquivo. Te mato. No iba a hacer el chiste, ¿ok? Eh... Igual los gusanos no tienen derechos. Igual que los nex... No veo el cofre de esta casa. Creo que no lo hay. ¿Por qué no lo hay? No lo sé. Eh... ¿Por qué no hay? Vale, esto me lo llevo. Está el exprimina. No sé quién. Es importante. Entre comillas es importante. Ah, mira, el cofre está acá. WTF. Eh... Otra estatua. Bueno. Basura. Chao de aquí. Bien. Eh... Pues... No veo que haya mucho más, la verdad. Parada, parada. Que me quemé, me quemé, me quemé, me quemé. Ay, Dios. Viene un gusano. No, viene un gusano. Quítate. Viene. De vuelta, de vuelta. Ahí está. Vale. Eh... Aquí aparentemente ya... Ok, espérate. No tengo nada. No, no, no. No tengo nada, boludo. Bueno, de todas maneras, quitamos esta placa. Y... Truquitos, truquitos. Eh... Con esta placa ya podemos verlas. Uy, eso que sonó. Vea, ahí hay otra. Para, para. Mírala. No. Bueno, no pasa nada. Volvemos. Creo que ya estamos cerca. Eh... Sí, por acá abajo. Me quemo otra vez, ¿no? Y a ver... Ah, mira, aquí está el oro. Bien, mi oro, mi oro. Lo guardo una vez. No vaya a ser que lo pierda. La cosa del truquito de ver las trampas, la verdad es que... O sea, sí, está bien, pero... Hay que tener en cuenta que uno debe tener visión. O sea, sin luz, no se ven las trampas. La luz no brilla. O sea, los cables no brillan. Entonces, sí está un poquito... Ah, vale. Eh... Acá hay otra. Mierda, me la comí. Eh, mira, un corazoncito. Eso me sirve. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. De una... Eh... Bueno, a ver, una... Verga. A ver. Eso por acá. Eh, mira, un cucarrón. Y por acá vi que todavía queda más. Entonces, vamos a explorar por acá. Igual, esto de más parece pura lava. Entonces, peligroso. No, para... Ah, mira, mira, una bolsita de... Oh, dinero. Esto es raro. No sé si esto es plata. Casi uno de oro. Y acá, dos de oro. Nice. Para que la guarde. Viene una mamá bicha. Para que la guarde. Para, 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 para. Viene un gusano también. Me la, me la pelan los gusanos. Es que, creo que acá abajo. Sí, aquí, aquí abajo. Eh, mira, mira. Nada, es lo que quería, lo que quería. Uy, este, este gusano ya me tiene esta. Ay, Dios. Intentar que la lava se vaya para abajo. No, pues sí. No, sí, sí, exacto. Sí, se vaya para abajo. Está bien dicho. Y bien, ahora sí podemos colocar el carrito. Y nos vamos a la verga. Eh... Vale. Despejado. Despejado. Mira lo que hay acá. Esto, ahorita mismo, pues sí es importante, pero creo que no tanto. A no ser, o sea... Sí, simplemente creo que ahorita no es tan importante. Pero cuando se da Harmud, o sea, cuando nos vemos tal, esta zona sería una de las primeras en las que habría que visitar. Porque viene una araña por el carril. ¿Por qué? Eh... ¿Por qué vienen de allá? WTF. Eh, porque esta zona tiene una buena armadura y buen invocador para la época del juego. Vale. Ambulante de mercader ha llegado. Vale, pues de momento creo que no me interesa. Creo. No hay nada... Eh, ¿qué pasó? Confusión, confusión. Me quemo, me quemo. Me voy, me voy, me voy. Moriré, pero con mi familia. Ah, mentira, no me muero. Vamos a ver qué nos trae el mercader ambulante esta vez. Mira, esto... A ver, en realidad sí me interesa los yoyos. Los yoyos están poderosos. Esto me interesa. Es decir, no es muy útil, eso lo sabemos todos, pero... La serie se llama Aventura en Construcción. ¿Sabes por qué? Se supere que voy a hacer construcciones así bien chidas. Y este objeto es para construir. Que vale 10 de oro y está caro, pero me sirve. Igualmente lo voy a comprar y ya está. Luego igual el dinero sobrará. Ah, por cierto. Todavía no sé en dónde cayó, pero cayó un meteorito. Creo que deberíamos ir a picarlo, la verdad. Porque se supone que la armadura del meteorito está... Está potente. A ver, otra cosa importante es que a partir de acá... No sé si veis. Yo no investigué más. Es decir, puede que para allá, ese lado, vayan cosas, pero... Ni idea. Mira, llegamos a la playa. Así que parece ser que para este lado el meteorito no cayó. Sí, creo que lo vamos a hacer en el episodio pasado. Cómo está la casa ahorita y que ya ordené más o menos las cosas. A ver, se supone que... Yo debo tener obsidiana. Pero no lo veo, ¿eh? Obsidiana. No, esto no es. ¿Y la obsidiana? Eh, muchachos, no está. A ver, capaz está acá y estoy ciego. No. Ah, sí, mira. Ok. Esto... Lo que voy a hacer es... La cabeza de obsidiana. Entonces, acá está. ¿Para qué? Bueno, ¿esto para qué? La calavera está. Para... Qué cosa tan fea. WTF. Es para poder picar más tranquilamente el meteorito. Porque resulta que este objeto... El meteorito, obviamente... Está caliente y quema. Entonces, pues hay que utilizar eso. Vale, aquí ya. A partir de aquí. Esto no está explorado. Y vamos a ver que nos encontramos. Ni idea. Ay, mira. Por acá está el bicho este. Y bueno. A ver, es que en este no creo. No creo ni a palo. Es que no me siento preparado. En plan de que pueda encontrar el bicho. Se supone que el meteorito puede caer acá en el agua. Pero apúrate. Caminad, caminad que nos ahogamos. Uy, boludo. He mirado, un cofre. Basura, basura. No tengo espacio, no tengo espacio. Pero igual es pura basura. He mirado otra cosa. A ver. He parado que aquí hay un montón de exploración. Eh, eh. Tutu truco. Tutu truco. Nice. Y bueno, vamos a seguir mirando. Porque esta. Así, o sea. Este pasadizo así. No lo había yo explorado en un juego normal. Bueno, de hecho. Es que yo llevo un rato ya sin jugar Terraria. Eh, mira. Hay uno acá. Pero necesito tutu truco. Vergano de un culo. Vale. Ahí estamos. Y, eh. Veamos. Eh, esto está. Más o menos. Eh, viene una. Una hecha de estas. No, 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 no. Que sea simone. Vale. Y nos vamos para arriba. De nuevo. A ver. Estas aletas no están del todo mal. Aunque ya a estas alturas. De pronto ya ni las utilizaré. Pero. Ay, un turrón. Turrón. Güemadre. Eh, mira. Este fondo no lo había visto. Ay, no mames. La luna. Están duros los tiburones. Vale, muerto. Me preocupa encontrarme más. Más tiburones. ¿Y todo esto? Esto. Esta parte no la conocía, eh. O sea, bueno. Había escuchado de ella. Pero. No. No ha jugado, pues. Para. Pero no. Parece que no hay mucho más por acá. A ver. Pues nada. Y ahora sí que no. No hay nada más. Así que nos vamos. Ah, es cierto que estamos en luna de sangre. Eh, mira. El peluchito. Yo hice un video sobre este. A ver. Ahí está. Pampachito. Es súper mono. Es súper mono. Ay. No hace nada, ¿no? Es que me parece recordar como si hiciera algo. Pero no. Ah, no hace nada. Viene acá. Pam. Y ahora sí. Este cuarto va a tener. Su cama. Y yo voy a dormir. Acá. Vamos a hacer una cosa. Para la. Enfrentarnos al bicho ese. Que ya sería en el próximo episodio. Vamos. Necesitamos. Uy, para. ¿Por qué siguen llegando tantos? Si ya acabó, ¿no? Vale. Aquí. En este exprimir. No sé quién. Que por cierto. Es un material. No lo sabía, eh. Bueno. Se pueden meter limo. Agua nieve. Fósiles. Y se convierten en algo más útil. Que bueno. Generalmente son como moneditas. Alguna que otra gema. Tonterías. Pero. Bueno. Es basura. Al fin y al cabo. Lo que uno le mete. Es cierto. Mira. Tengo la herradura de suerte. Y el globo brillante. Pero no los utilicé. Ni los organizé. Ni no hice nada con ellos. Aunque claro. Normalmente eso es útil durante muy poco tiempo. Porque. Pero en el momento en que las alas estén. Ya va a ser bastante inútil. Bueno. Así como estamos. Vamos a. A la Max Morra. Y vamos a construir la casita. Porque bueno. A ver. Ahí. Se puede obviamente sin eso. Pero. Ah. Míralo. Míralo. Acá está. ¿No? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Hola. No me digas que cayó dentro de esta cosa. Pero sí. O sea. No entiendo. ¿Dónde está? Ahí no está. Pero si es por acá. Ah. No mames. Que cayó encima de un árbol. Puede ser. A la. No sabía que esto podía pasar. Pero. Ey. Se ve guapísimo. Ey. Mira esto. Uh. En el mini mapa se ve gold. Aparte como eran dos árboles fundidos. Esto está. Se ve buenísimo. Aparte. Bueno. No es muy grande. Pero. No quiero ni picarlo. Se ve. Arte. O sea. Ni he hecho aposta. Bueno. Vamos a picar. Igual no sé qué tanto necesito. ¿Realmente lo necesito? ¿O solo es un? Ay. Dios mío. Creo que me van a matar. Sí. Me van a. No. Para. Ey. Pero es que mira de esto. No quiero. No quiero. Mira esto. Bueno. Ahora no me carga bien. Pero. Mira esto. Aparte parecen dos pulmones. Y bueno chicos. Hasta aquí el video. Espero te haya gustado. No lo voy a hacer tampoco muy largo. Ni tampoco muy. Excesivo de hard. De cosas así. Este ha sido muy de chill. Pero. Tranquilitos. Manejando la tranquilidad. Como diría mi profesora de religión. Creo que. Creo que dijo eso una vez. No sé. Pero bueno. Y nada. Hasta aquí el video. Ahora sí. Una cosita. ¿Lo picamos o no lo picamos? Es que se ve hermoso. No quiero picarlo. Pero oiga. Dejarlo en los comentarios. Si lo picamos o no lo picamos. Y nada. Hasta aquí el video. Espero te haya gustado. En el próximo vamos a derrotar al.